¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y económico, social y politico. En cuanto a su mindura, marco orin posatu izan abizikeretza demokraticoaren ere muan dituen ondorielaz eta negargarriekin. Ardi ikusten ari gara, egun ontan, Madrigo gobernoelarekiko mendekotazun arremana norainoko mugak esartzen dizkigun. Ainbat eta ainbat, nafar familiaren egoera obetxe koatera vidi sociala emate saiatzerakoan aukera berdintasunaren eta berraztasunaren banaketan oñarritutako eredu económico eta sociala ere ikutzerakoato. Estamos hablando de cosas concretas, tanto materiales como sentimentales. Sentimientos que brotan de nuestro interior. Eta. Esta relación de dependencia respecto a los poderes del Estado y del Gobierno de Madrid de turno impide adoptar medidas para paliar la situación precaria de cantidad de familias navarras. Impide propiciar una salida social a la crisis. Impide construir un modelo económico y social basado en la igualdad de oportunidades y el reparto de riqueza. impide construir una convivencia democrática basada en el respeto de todos los derechos a todas las personas. Es hora de tener una relación de igual a igual con el Estado español para que todo sea posible, para que esto se haga realidad. Y estoy convencida de que eso es posible y que lo vamos a lograr porque vamos a estar a la altura de las circunstancias y ser capaces de avanzar y recuperar nuestra voz, nuestra palabra y también, barcatu, nuestra capacidad de decisión en todo lo que afecta a nuestras vidas. Tenemos la experiencia de largos años de recorrido en las calles, haciendo frente a la injusticia, construyendo alternativas, luchando en las fábricas, defendiendo el derecho al aborto o creando incastolas, enfrentándose al polígono de tiro de las llavárdenas o practicando la insumisión, impulsando el busquera o defendiendo el comunal. Siempre en condiciones difíciles, es cierto, tanto en la calle como en las instituciones, pero siempre, siempre hacia adelante, siempre avanzando con determinación e ilusión y por no decirlo con mucha generosidad, con mucho, pero con mucho cariño. Llevamos tiempo diciendo que desde el Estado viene una involución que quiere acabar con nuestros derechos, los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores en general. Esa involución está en marcha y pretende pararnos y paralizarnos. No son casualidades